La Senda Ancha Muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. La Senda Ancha Mas voy a mi celeste hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. La Senda Ancha ¿Por qué no quieres tu buscar, la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.